Entonces, vamos a continuar con lo que es una introducción a C. En esta clase vamos a ver funciones. Funciones. Bueno, ¿qué es una función? En el caso de C, toma el paradigma de función que tiene el estálculo, el manejo de la estálculo infinitesimal. Una función es una relación que toma algunos elementos de entrada y entrega una única salida, ¿verdad? Si entregase más de una salida, no sería función. Y en el caso de C, la analogía es valia, es decir, nosotros podemos tener muchos elementos de entrada, en este caso son los argumentos de una función, y una única salida que es la salida valia de la función. ¿Cómo definimos una función? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces, lo estándar, la llamada preprocesador, para incluir una librería, la librería estándar, estándar input-output. Y supongamos que nosotros vamos a definir una función que calcula la potencia. Y esto se llama prototipo de la función. ¿Por qué es un prototipo? Esto es porque aquí nosotros definimos varias cosas. Una de ellas es el tipo del retorno de la función. Tenemos, es decir, las funciones entregan un único resultado o ninguno, también puede ser. Pero cuando ocurre que ocurre que entrega un resultado, nosotros tenemos que especificar el tipo. Entonces, lo primero que especificamos es el tipo del retorno de la función. Luego tenemos el nombre de la función. Y por último, esto de aquí son los argumentos de la función. Ahora, ¿por qué se llama prototipo de la función? Es porque aquí yo le estoy diciendo al compilador, más adelante, en alguna parte, va a haber una función, cuyo nombre es power y que entrega un entero resultado y que toma dos argumentos como entrada que son del tipo entero. No necesito especificar el nombre de los argumentos de la función a este nivel cuando estoy utilizando un prototipo. ¿Y para qué se hace esto? Porque ocurre que en C las funciones tienen que estar declaradas antes de ser usadas. En ANSI C. Por lo tanto, si yo no tengo mucho espacio antes del main, puedo poner el prototipo de la función y con eso al compilador le basta para que pueda seguir compilando. Entonces, lo que sigue de nuestro programa va a ser luego un main. Gracias. 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 Eso hace una diferencia. Digamos, cuando yo estoy declarando la función, el cuerpo de la función, ahí no necesita un punto de colon. Pero en este caso, un prototipo es una línea sin necesidad de un punto de colon. Gracias. Gracias. Y luego aplicamos nuestra función y inscribimos el resultado. Sin embargo, todavía nos falta definir el valor. Tenemos que definir el cuerpo de esta función. ¿Qué es lo que hace? Hemos declarado que es una función que lleva un entero y que toma como argumento dos enteros. Pero no hemos declarado el cuerpo y la función. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación de hoy. Gracias. 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 Si supongamos que yo tengo la siguiente asignación. en este caso, si supongamos que y vale 3, y almacena el valor 3. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿A vale 4? ¿Por qué? Se incrementa primero la variable i y luego se asigna a A. ¿Cuánto vale la variable B? Es la variable B? Cártico. Cuatro. No, no, no. No, 4. Pero está bien, los que hicieron 3, suponiendo que esta línea no existe, está bien. Es decir, en este caso b, se asigna primero el valor de i a la variable b y luego se incrementa ahí. Por lo tanto, el orden de donde pongo yo el operador más más tiene importancia en este ámbito, pero aquí en realidad no lo mismo. Entonces, supongamos esta implementación de la función, vamos a la misma función anterior, vamos a la misma función. Bien, aquí nosotros estamos, la función es exactamente lo mismo, el resultado debería ser idéntico, pero en este caso lo que estamos haciendo es decrementamos uno de los argumentos que hicimos. Lo vamos decrementando a cada paso. Pregunta. Yo estoy manipulando este argumento y mi pregunta es, en nuestro main, acá, la variable que era nuestro argumento N era B. B cambia de valor. Exactamente, no cambia de valor. ¿Por qué? Porque estos parámetros lo que hace la función es copia los valores de A y B, copia el valor de A, copia el valor de B en variables locales de esta función. Es decir, los parámetros pasados por los carácteres son variables locales de esta función. Y esto se le llama parámetros parámetros por valor. Y son variables locales y no alteran el funcionamiento fuera del ámbito de la función. ¿Qué son cuántas funciones? ¿Qué son cuántas funciones? ¿Preguntas sobre funciones? ¿Qué son? ¿Claudio. ¿Qué pasaría si eventualmente la función no pudiese realizar un largo motivo de un entero o un arreglo para que esté vendiendo de obedecer la función? ¿Porque ya que hay que definir algo? Bueno, formalmente tal cual está definido el lenguaje podemos solamente retornar un tipo no podemos retornar dos tipos, un entero o un string eso no lo podemos hacer lo podemos hacer de otra manera con lo vamos a ver más adelante una alternativa podría ser una estructura que la función retornara una estructura y esa estructura tuviera internamente un string y tuviera un entero y pudiera almacenarse eso podría ser una alternativa no muy ilegal pero es una solución otra alternativa es que la función tome argumentos no por valor sino que por referencia y para eso necesitamos un poco de introducción a los punteros antes de ver ese tema pero lo vamos a ver probablemente yo creo que bien gracias por ver el tema Bien, otro tipo de primitivos son los arreglos. Por ejemplo, yo puedo definir... Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es definiendo un arreglo A, donde cada casilla es del tipo entero. Y además, estoy inicializando manualmente este arreglo de esta forma. Con esto, yo le estoy diciendo que en la primera casilla voy a tener un 1, en la segunda un 2, un 3 y un 4. Esto... ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Cero, uno, dos, dos? Ah, no. No, aquí tiene que ver con que son... Cuando yo lo declaro, sí. Estoy diciendo que A tiene 4 casillas, por lo tanto tengo 4 aquí. Otra cosa es cuando empiezo a utilizar el índice del arreglo. El índice del arreglo va de 0 a 3. Eso sí. Bueno, se supone que son espacios iguales, pero no me quedo tan igual. Bueno, el índice del arreglo va de 0. Que un árabe. Ahora, porque es importante el tema de los tipos. Nosotros vimos en la clase pasada, ¿cuántos bytes utilizan el tema? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Por lo tanto, cada casilla aquí en memoria utiliza un espacio de cuatro bytes. ¿Sí? Aquí me parece que se puede iniciar la lista, pero sin la cantidad. Sino en cuatro. Sino en el tamaño que va a ser, si está iniciada completa. ¿Es posible? Sino en el tamaño que va a ser. Sí, dice, bien, directa y no es el precio de emoción. No, no es el precio de la calidad. Normalmente uno tiene que especificar el número de elementos que tiene. Ah, existen las diferentes. Ahora, en el caso de Char, a veces no. Pero tampoco con la práctica. ¿Sí, Juan? Gracias. 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 La manera de dirimir esta interrogante. Y ahí va a tener la verdad. Bien, entonces tenemos cuatro bytes. ¿Qué características tiene el arreglo? Es decir, yo tengo un espacio continuo de memoria. Yo tengo cuatro bytes uno al lado del otro. Eso me permite que yo pueda accesar los elementos del arreglo en un tiempo constante. Es decir, yo voy a tardar el mismo tiempo en acceder el primero. Y básicamente al mismo tiempo en acceder cualquier elemento intermedio o final independiente del tamaño del arreglo. Yo puedo tener un arreglo, por ejemplo, de mil elementos. Y puedo ir al 999 y me va a tomar el mismo tiempo que ir al primero. Y es tiempo constante. ¿Sí? ¿Perdón? Es una buena pregunta. La pregunta es, si yo no inicializo el arreglo, como está aquí. Y bueno, cuando tengo un arreglo de 100 elementos, de 200 elementos inicializados de esta manera no es buena idea. No es práctico. Lo que ocurre es que se le suele llamar que esté almacenado basura. Es decir, cualquier cosa. O a veces cero. Pero no tiene garantía de que tenga algún valor razonable almacenado en tu arreglo. Si tú necesitas inicializarlo con ceros, tienes que hacer un procedimiento con un ford, recorrerlo y llenarlo de ceros manualmente. Para de esa manera estar seguro que es lo que contiene. Si tú no haces nada, en general, con las variables sin inicializar, tú no puedes garantizar el funcionamiento del programa por variables no inicializadas. Tienes que asegurarte de que tú le has dado un valor a esa variable y por lo tanto fiarte de ese valor para utilizarlo más adelante. Si tú no haces eso, ya puede salir cualquier cosa. ¿Tiene un error en la compilación o no? No. No hay error de compilación. compila perfectamente, pero cuando tú lo vas a ejecutar, vas a tener cosas extra. Lo otro, al declarar varios espacios, en la memoria están como, por así decirlo, todos juntos, o son como espacios aleatorios. Es un espacio de memoria continuo, uno al lado del otro. Esa característica garantiza que yo pueda acceder a cualquier elemento en un tiempo constante. ¿Verdad? Por lo tanto, ahí, en esa circunstancia, lo vamos a ver más adelante en el curso, cuando yo tengo algo así, lo que ocurre es que el tiempo para acceder a un elemento va a depender del largo de ese objeto, de esa cosa. Y en el otro caso, si tiene n elementos, el tiempo va a ser proporcional a n. Cuando en este caso no es proporcional a n, es constante. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es la expresión de tiempo constante? Constante. Ah, constante. Constante. ¿Qué es una constante? ¿Qué es una constante con valor fijo? Un fijo. O sea, un milisegundo. Ajá. En el tiempo constante. En el caso del tiempo de pasos de memoria, ¿el orismo? ¿Tiempo constante también? No, no he dicho eso. He dicho que es proporcional al largo de esa lista. Ajá. ¿O no? Sí. ¿Verdad? Proporcional al largo quiere decir, si me toma un milisegundo, acceder a una, con un arreglo, va a ser un milisegundo por el número de elementos que yo tengo. En cuanto, si yo tengo 10 millones, me van a llevar el segundo y llegar al último. Ahora, en el contexto de este ramo, nosotros vamos a ver la eficiencia de algoritmos y la la eficiencia de algoritmos, tener algo con tiempo constante es joya. No podemos tener nada mejor que tiempo constante. Ahora, ¿por qué decimos tiempo constante? Porque ese tiempo va a depender de muchas cosas. Va a depender de la plataforma o de la eficiencia de algoritmos, va a depender de muchas cosas. En general, no sé, el tiempo fijo, el absoluto. Pero siendo constante, eso es muy bueno. Por lo tanto, aprendanse bien en tu memoria que es tiempo contigo, o sea, el paso contigo y tiempo constante de acceso. Gracias. Hay otro tipo de variable en C, que es los puntos. Cuando nosotros vamos con ustedes, ya empieza a verse un poco más interesante el curso y podemos hacer muchas más cosas. Lo que sí demanda al estudiante en un principio es poder imaginarse qué es lo que está pasando. Por lo tanto, yo les recomiendo que hagan ejercicios prácticos, explorarles este ejemplo y vean lo que está pasando, para que tengan una comprensión más profunda. Yo les puedo explicar en mis clases, ustedes pueden preguntar cómo hacer un montón de los datos. Pero si ustedes no ejercitan por sí mismos, en realidad, la clase solamente es poco. ¿Qué es un puntero? Es un tipo de variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. Tengo yo este tipo de variable que lo único que almacena es la dirección de otra variable. La dirección de memoria es... ¿Qué cosa creen ustedes que es? ¿Qué tipo es? ¿La dirección de memoria es un número? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo es el número? O sea, ¿Esa es la respuesta a todas las preguntas? ¿Qué tipo es el número? ¿Qué tipo es el número? ¿Un exame se mal que un exame se mal el cambio de paso? ¿En realidad? No me lo entero. En realidad, nosotros podemos ver la memoria como una secuencia de espacios muy larga. Por lo tanto, tiene que ser un entero muy grande para poder decir las posiciones donde está la variable almacenada. Pero en general, el entero es de un tipo especial. Perdón, el entero almacena un número entero muy grande. Ahora, nosotros, cuando nosotros programamos, normalmente nunca nos enteramos del valor de ese número entero. Y no nos va a preocupar mucho. ¿Por qué? Porque ese número entero va a cambiar según la ejecución. Yo compro mi programa, lo ejecuto, el sistema operativo me da un espacio de memoria para que corra mi programa. Y ahí van a moverse esos enteros en ese espacio de memoria. Pero cuando yo lo corro otra vez, el sistema operativo puede que me dé otro espacio de memoria. Y los números cambian totalmente. En general, el valor de la memoria a nosotros no nos interesa mucho. Nos interesa que nosotros estamos manipulando, estamos almacenando la memoria de otra variable. Y ahí vamos a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? En forma gráfica, digamos, utilizando el mismo dibujo de Kernighan y Ritchie, si yo tengo un puntero P en alguna parte de mi memoria, y mi memoria la visualizo como una lista muy grande de casillas, y yo tengo en alguna parte una variable C, lo que tengo guardado aquí en el fondo es el número de esta dirección. Entonces, por ejemplo, si C es un char, esto va a ser un byte. Y ahora, lo que yo tengo acá en realidad pueden ser más bytes, porque es un número entero muy grande. Pero voy a tener almacenado aquí un número que me dice cuál es la posición de él. Eso es lo que tengo. ¿Cómo declaro yo una variable un puntero? La declaración es... Y a mí me gusta verlo esto, que asterisco P es un char. Ya vamos a ver por qué. Y P es un puntero a un char. ¿P es un puntero? P es un puntero. Cuando nosotros definimos, ¿se declara un puntero? Se declara del tipo a la variable que apunta. Todos los punteros van a almacenar un número entero muy grande, que no sabemos cuál y no nos importa. Pero van a apuntar a distintas variables. De distinto tipo. Por ejemplo, en este caso apunta a una variable char. Es decir, y eso le dice al procesador que si yo estoy manipulando la variable a la que apunta, tengo que utilizar solo un byte. Si es un entero, 4 bytes. Si es un long integer, 8 bytes. O si es un double, 8 bytes también. Y si es otra cosa, la cantidad de monedas es 0. Ahora, asterisco P es la forma que se define, pero esto también es un argumento. Y esto, a mí me gusta como una regla neumotécnica, que donde yo vea asterisco P, que en realidad es equivalente a un chat. Lo voy a mostrar por aquí. ¿Alguien no se intenta declarar un puntero? Sí, declarando un puntero. Estoy declarando, no lo estoy utilizando. Ni siquiera, y aquí no apunta nada todavía. ¿Alguien no está apuntando a esta parte? No. ¿Alguien no está apuntando a esta parte? ¿Alguien no está apuntando a esta parte? ¿A qué carácter? Por ejemplo, la A minúscula. ¿Verdad? Aquí yo tengo un carácter, y la A minúscula, no recuerdo qué valor de tabla aquí es. ¿50 ahí? Bueno, no recuerdo. Pero básicamente estoy almacenando en un byte el número entero que corresponde a la tabla ASCII de la letra A minúscula. ¿Bien? Declaré la variable y además la inicialicé. Entonces, ahora puedo hacer que P apunte a esta variable C. ¿Y cómo hago esto? A P utilizo este operador ampersen C. Este operador entrega la dirección de memoria la dirección de memoria de la variable C. Y con esto se dice además P apunta a C. No. P es un puntero. Pero ¿Y si no tiene esteríscope como un chato? Cuando yo hago esteríscope, en esta circunstancia, lo que va a pasar es que yo estoy el operador asterisco lo que hace es que se llama en inglés deferencing y en español sería como de referenciador son horrible. Básicamente lo que hace es yo empiezo a manipular la variable no la variable P que es un puntero sino que empiezo a manipular la variable a la cual P está apuntando. Por lo tanto, asterisco P ya es un chato. Por ejemplo, porque aquí es más claro, yo puedo decir lo siguiente asterisco P igual la letra P minúscula esto es una B minúscula que está fallando a la vez ¿Qué significa esto ahora? Significa que C almacena ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Más fuerte? Almacena el carácter se cambió solo el carácter a través de P estoy indirectamente manipulando otra variable que es C ahora P por sí solo es un puntero asterisco P es un chato y ampersand C entrega la dirección de memoria de esta variable C para asignarse la ¿Está bien? ¿Se entiende? es súper fácil ¿verdad? Ahora ¿Cuál es la razón de esta de tanto de tanta variación? ¿Más ejemplos? Puede ser por ejemplo y el carácter de la